Que ven infinitos y las estrellas Y que pierde el alfomar su inmensidad Pero el relleno de tus ojos que no mueran Y el canela de tus labios que en igual Si perdí el arbol y su belleza Las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Nadie más que tú Ojos negros, piel de anhelar Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú ¡Vamos! 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 Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú